He venido tantas veces a tu altar A decirte, Padre mío, no puedo más Necesito de tu fuerza, necesito de tu paz Solo me basta tu presencia para continuar Me has escogido para tu nombre adorar Sin merecerlo en la cruz me diste libertad Y aunque vengan muchas pruebas Tu amor me sostendrá